Y ahora vamos por las filtraciones, que no se note que estoy grabando esto inmediatamente después que el video de ayer, porque así es, bienvenidos a otro video de Kaiba Corp. Y aquí tenemos las filtraciones que se vinieron con el mantenimiento de hoy 13, bueno de ayer 13. Y cartas añadidas a los NPCs, esto no quiere decir, no se emocionen, que vamos a tener Ash, que vamos a tener Ogre, y esta mamada Damage Converter, y no sé este, ay se ve chido este, Flamedramon, y una monita. No, 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 no se emocionen, no significa que vamos a tener Ash Blossom, lo que significa es que en algún evento, un personaje la va a tener y la va a usar. Muchas cartas están en el juego, es un chingo de tiempo y nunca han llegado. Y no sé si estemos preparados para Ghost Dogger, tal vez para Asha una copia, pero es que ¿saben qué? Todas las Hand Traps han llegado así en caja, libres te las dan, así que yo no sé, no sé si el juego está en un punto en el que Ash Blossom sea necesaria. O sea, ya el día en que den Maxi ya se va la chucha esto, pero no, 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 Ash Blossom. No sé, es que, miren, si hay algunos decks que con skill hacen varias búsquedas y de tener una crucial, pues es importante. Para eso se creó esta carta, bueno, para combatir a Maxi, ¿verdad? Básicamente, pero uno de sus otros usos básicos es de tener una búsqueda clave en un combo. Pero muchos decks que tenemos ahorita se mueren si les detiene su primera búsqueda, entonces yo no sé qué tan sano es eso para el juego. A lo mejor Ogre, sí, porque también tenemos varios decks normal, somos dependientes, pero no está determinante que te destruyan los monstruos, porque muchos monstruos o efectos de mágicas continuas, así, bueno, las mágicas continuas no, ¿verdad? Muchos efectos de monstruo pueden resolver aunque el monstruo ya no esté y podrías pensar en hacer algo y no simplemente botón de auto-win Ash Blossom para algunos, ¿no? Entonces, que bueno, siendo completamente sinceros, efectividad a veces también es un auto-win contra ciertos decks. No todos, ¿eh? Claro que no todos. Y van a poner una selección de Roshi. ¿Por qué, güey? Hay muy poquitas cartas. Y miren, para la selección, miren el pinche este. A ver, un momento. Un momento. Momentito. Acá arriba dice NPC Cards. Pero luego acá abajo vemos que el pinche Flame Dramon, ¿cómo se llama el güey? Ultimate Flag Mech Gold Rush. Está aquí abajo en el banner de la selección. Entonces, qué perro miedo, ¿no? Y aparte, pero en NPC lo que hay normal y aquí abajo está en Overrush. De hecho, también está aquí el Sevens Rodo y la Magician en Overrush. De hecho, mírenlo, aquí está. El güey en Overrush. No sé, no sé cómo vayan a manejarlo, ¿no? Aquí está el Sevens Rodo. Está muy chido porque sale todo en el fuego. Y la... Oh, prima guitarra. Vendré por ti. Volveré, pimpollo. Maldito Dios de la selección. Y el máximo tiempo fue así, ¿no? Bueno, va a venir ese güey. Y un curinito con una pose ahí coqueta. El cuivote. ¿Qué es esto? Sevens Shift. No, pues, ok. Convoca especialmente el monstruo nivel 7 o menor de efecto desde tu mano. Bueno, está bien. Aquí está la Sevens Rodo. Wichi. No es Magician, es Wichi. Sevens Rodo, Wichi. Este también me gusta mucho cómo se ve. No más es... Ya no más ese tremendo sexo que diga. Este pincho juego. Ahí, mágico. Van a reimprimir esta. Que sí se usan varios decks. Esta. Este güey. Este vante, este vatito. Esta es muy importante, varios decks. Bueno, es que se usa como staple. Pues, 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 estos, ¿no? Los otros de los... De los Maximum. Esta monita también es buena. Y esto. Muy probablemente vayan a venir más Ns y Rs, pero medio irrelevante, ¿no? Luego, esta cosa. Esta mini box. Ya se había filtrado porque Konami la cagó. Y al anunciar la caja anterior de Rush, pusieron esta imagen. Así que, pues, ya se balconearon, ¿no? Con que lo que veniera esto. Y no sé en qué momento nos voy a venir. Ya que el siguiente personaje es de... De Speed. O puede haber que haya dos cajas este mes. Como a veces hacen. O entre este mes y mitad del mes que sigue. O que esto sea para el mes que viene, ¿no? No lo sabemos. Kanryd. Esta creo que es de las cartas de Romin. Este men es de... De Yuga. Tiene cara de Yuga. Este está muy chido. Este dragoncillo. Dinosaurio. No voy a revisar qué hacen hasta que, pues, la caja esté en la ciudad en el juego, ¿no? Nomás para ver qué es esto. Este es... Ah, este es... Maginical Miracle. Bueno. Bueno, bueno. Se ve que está centrado en un par de arquetipos y trae cositas. Este dragón. Con lo que se decía. Este es para dinosaurios. Aquí hay más dinosaurios. Otras cartas nuevas. Estas nuevas cartas, además, serán lanzadas. De cualquier manera, no podemos determinar cuándo o si son parte de la Selection Structure o qué, ¿no? Ajá. Hammer Crash. Este bonito. Podrían... Realmente sí, ¿eh? Podrían venir donde fuera. Block Attack. Block Attack. Distribución. Ey, no. Krojin Moon Rabbit. No, papu. Los días y meses pasan. Cada día estaba completo. Esos días fueron muy lindos. No, Krojin Moon Rabbit. Bueno, muy buenos decía, perdón. Ajá. San Chuchuín. Y Taihun número 2. Claro que sí. Luego, una estructura para Rush. Mucho contenido Rush, ¿eh? A lo mejor sí viene para otro mes todo. Un mes Rush. Pues miren, no he acabado de ver Rush, así que no podía determinar yo. Ah, no sé la estructura Blue Eyes. Igual no puede determinar si esto significa algún personaje en específico. Pero... Y en el Skyrim, ¿no? Va a venir este, el Blue Eyes Bright Dragon. Como ya les había dicho en el otro video. Aquí está. El nombre de esta cara se convierte en Blue Eyes White Dragon. Mientras esté en la mano solamente. Y de hecho, está antes del requerimiento. Es una de esas cosas que ocurren siempre, ¿no? Soul Rake. Ok. Y un bundle con esta cosa. Eternal Freeze. Cuando tu oponente convoca normalmente un monstruo con 2.500 o más de ataque. Envía un monstruo de tu campo al cementerio. Convoca el monstruo convocado normal en el fondo del deck del propietario. Y un bundle para negate attack. Esta sí va a ser importante conseguir. Pero es legend, así que ya saben lo que eso significa. O es negate attack. O es ruina generizada. Y la verdad, yo me quedo con la ruina. Esto ya lo vimos. Y lo de las skills, no quisiera. Así que mejor vamos a ver esto. Uh, 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 uh. Animated Mad. No, mis gemas. Puta padre. Pero lo necesito. Aquí están las micas del, este, freeze, no sé qué. Del bundle. No nos va a dar la de blue eyes, la de negate attack. Y ahí está. Mica chinga. Muy que me haces de esto, Corabi. Playmats. Esto es, esto, esto es para el evento que está ahorita. Este de, de Nier. Eh, seguramente. Porque ya ven que luego salen los rondantes. Que son como un reto extra. Y traen premios especiales. Como este Playmats. Y seguramente van a tener micas, ¿no? Va a, también va a haber un tapetito de, el dragón. Así que esto, muy probablemente, va a ser, también va a ser lo que se venda. Esto para el Tag Tournament también. Tag Yul. Los iconos, de hecho, estos ya están conseguidos en el juego. El de, el de, de Romy y el de Kronos. No, el de Kronos no. El de Kronos todavía no. El de Aegami es el que ya se puede conseguir. Pero, pues bueno, aquí tenemos los demás, ¿no? El de Serena. El de Merua. Y esta madre del bondo. Y ya. Es información data minada. Así que podría ser diferente. Pero. Bueno, ahí están las cosas. Para que juzgue usted, ¿verdad? Muchas gracias por ver este video, amiguitos. Nos vemos muy pronto.